Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, sus like con vosotros Hoy tendremos un poco más de moderna y hoy estamos en 17 El uptier en War Thunder es algo común, así que creo que sería justo enseñaros lo que será este vehículo si toca uptier Porque si toca a tu nivel, bueno, War Thunder está bastante equilibrado, pero el problema es ese, que nunca toca en tu nivel A ver si vemos alguno aquí cruzar Sí, 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 cruza uno, sí Bueno, bueno, bueno Vaya palizas se están llevando Madre mía, a tres En un momento Este porque no me ha dado tiempo, porque si no, también va para el lobby Pero bueno, es el sitio La gente no se entera de que por aquí no se puede pasar Y son cosas que pasan Demasiados XMs para hacer 17 Otro ZZ Otro ZZ No habrá nadie a la izquierda, ¿no? Yo creo que uno se ha colado Bien, con el cañón ¿He aguantado un tiro de Bill o qué ha pasado? Epa, 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 ¿quién hay aquí? A ver, marcha atrás es horrible Me voy a quedar aquí y reparar Madre mía, me ha caído todo encima Cinco ya, madre mía Todo un as Un as moderno Me van a ayudar a reparar ¡Qué majos! Gracias Abrams Dios te lo pagué ¿Pero cómo vamos? ¿De puntos? 1.400, ¿eh? No está mal Eh, mi cañón Ah, ya sé lo que ha pasado Mi cañón se quedó sin munición Uh, vaya hostias Me están lloviendo ¿Dónde? ¿Dónde me has impactado para destruirme todo? ¿Guardabarros? ¿Se ve desde ahí? Bueno, pues lo tendremos en cuenta No está mal el Moderna No está nada mal No sé si coger el helicóptero No, yo creo que no vale mucho la pena Porque ya sabemos qué va a pasar Vamos a sacar un poco de brillo al T-72 este Que lo tengo casi stock Tenemos gente rodeando Por aquí a la derecha Qué icónico este T-72 Es maravilloso Uh, un helicóptero Mangusta Uy, eso sí que es peligroso A ver, ¿dónde está el apronsito? No veo ninguno, sinceramente Bueno, aquí hay Aquí hay lío A lo mejor no es el vehículo más adecuado El que está llevando Siempre cañón No, un Maverick Qué cabrón O era un Bullpup No sé, una de dos Bueno, pues ahora tiene el Mi-24 me parece Acá se encuentra A 10 El Moderno y el Mi-24 me parece un combo muy, muy icónico Este es el F-5 Podría hacerlo Qué bonito el cockpit del Mi-24 Aquí hay algo, ¿no? No lo sé ¿Quieres luchar? Toma Vale ¿Por qué me dispara? ¿Y por qué no puedo subir el vuelo? Si los motores están bien, ¿no? Sube Se niega a subir Creo que no tengo antiaéreos, ¿no? Tengo Mi-24 A ver, tenemos Mucha actividad en el aire A lo mejor Es que los L-35 Me voy a llevar esto Que será más efectivo Que los misiles estos asquerosos Sí, sí Tienen una 10 Hay que Hay que arreglarlo El radar este Apagar ¿Por qué es el maldito 10? ¿Por qué es el maldito 10? Algo me tira misiles también No se apaga el radar Oh, yo No se apaga el orden El elevador Este no lo cuenta Ah, no lo vi Ah, qué lástima Sí No, mataron al Zidane Me lo quitaron Cabrotes Tengo algo más Con qué presumir Grisantema a lo mejor Pero El grisantema ya sabemos cómo va a acabar la cosa Me va a reventar la 10 Attention to the designated grid squares ¿Puedo hacer una arteria aquí? ¿Pero esto qué es? Vale Mataron al Yak-38 No, mataron al Al chino Attention to the designated grid square Se la pega No, esto no sirve contra el Phantom Por desgracia no sirve Vaya lío me han hecho Vaya lío Bueno, aquí estamos en 10-0 Pero Este mapa no me gusta nada ¿Qué tal si voy por aquí? Nunca voy por aquí A ver qué tal Alemanes y franceses Puede ser interesante Demasiados XMs, ¿no? Bueno, son buenos los XMs ¿Cómo abramos pero sin blindaje? Está muy, muy poco cargada la partida también No le pasa nada Por aquí no puedo ir Creo que Creo que Creo que por aquí no hay nadie Mira el BMD este Seguro que es el único vehículo top tier que tiene Bueno, top tier Ah, no Tiene mucho Bueno, no No, no, no Santa Manda Ah Nadie va por las dunas Que pena A ver, a este Le están atacando A ver si veo quién Ahí está el Puma Ah, justo en la tripulación Ahí, otro Puma No Un Big Light Qué cabrón Qué cabrón Pues Pues no sé Este es el nivel No creo que podamos hacer mucho más aquí Ya hemos perdido Quedan cuatro jugadores Un par de ellos son a diez Que puedo coger el MIG para protegerles Pero poco más Con esto no hay ni bomba Ni que pueda llevar No, no, no Vamos a protegerle allí A saber qué hace Sí que digo, ¿no? Sí Ya están campeando el spawn Porque mataron al Lau Maldito radar Apágate No, mataron al a diez Uy, ya estaría Esto Esto va a ser todo por hoy Sobre el Moderna No es maravilloso Pero es bueno Para qué Para qué mentirnos El vehículo es bueno Me alegro que no sea demasiado OP A lo mejor habrá algún retoque Al Moderna A lo mejor lo dejan en 10-3 Pero eso ya Solo depende de Gaijin Me despido aquí de vosotros Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao